Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Mónica Bueno, ya sabéis que hoy toca el vídeo consejo Así que hoy es 23 de junio Me supongo que ya casi todos sabréis de qué vamos a hablar hoy Y es de los petardos Antes que nada os voy a presentar aquí algunos personajes Mirad, aquí tenemos a Uri Uri Aquí tenemos a Uri Aquí tenemos al personaje de Capitán Capi Con la pelota Allá tenemos a Mori al fondo Y allá en el rincón Cuadríátelo, en el rincón de Cuadríátelo Tenemos a Luna Y estos son dos de mis perros Y dos perros han venido a pasar aquí La verbena, porque aquí la verdad es que no escucho Muchos petardos, por no decir que todavía no escucho ninguno Aquí Como es muy boscoso esto, pues no se puede Tirar petardos Entonces vamos a empezar con el vídeo consejo Lo primero que os tengo que decir es Evidentemente si tú acabas de adoptar Un perro y no sabes cómo es Y te viene de sorpresa O acabas de tener un cachorro O tienes un cachorro desde hace muy pocos meses Y tal Pues ahí no te va a enciendar ¿Vale? Pues bueno, pues se te ha venido la situación Y hay que intentar Hacer que el perro la sufra lo menos posible Pero si tú tienes un perro que ya Hace años que sabes que tiene problema con los petardos No esperes a última hora A poner remedio a este tema Porque ya sabes que tiene problemas Entonces No se puede trabajar un perro que tiene miedo O pánico a los petardos Con una semana de antelación O con 15 días de antelación No da tiempo a hacer nada Es una cosa que se necesita hacer durante varios meses Porque aparte depende también de cada perro Perros que tienen un ligero síntoma de ansiedad De estrés Y un poco de temblor Y perros que tienen un pánico atroz Y son perros, bueno, que se escapan de las casas Incluso han habido casos que se han tirado los propios balcones Porque no soportan el ruido ¿Vale? Entonces, por favor Si tenéis un perro de este tipo Que tiene mucho, mucho miedo a los petardos Y que lo pasa realmente mal No lo dejéis Hasta el mismo mes de junio Para ponerle solución ¿Vale? Trabajarlo muchos meses antes Desde enero ya podéis empezar a trabajarlo ¿Vale? Que faltarían 6 meses hasta San Juan Ya nos habremos quitado del medio también la noche vieja Entonces, desde enero hasta junio En principio no es petardos Con lo cual es una temporada buena para trabajar con ello Esto por un lado Esto es lo primero ¿Vale? Lo segundo Si ya tienes el problema encima Pues evidentemente Como digo Es en una semana O en un día O en tres días No vas a solucionar nada Pero sí que vamos a procurar Que a menos lo pase Lo menos mal posible Hoy día las redes están inundadas Inundadas Inundadísimas De consejos sobre este tema Hay un montón Un montón de blogs de profesional Que con artículos Donde Donde Te aconsejan cositas ¿Vale? Algunos de ellos están muy 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 bien La gran mayoría de ellos Y otros Pues bueno Pues también depende de cada uno ¿Vale? Eh Yo lo que te voy a decir Son Cuatro cositas Porque te digo Hay mucha información en la red Lo más importante es Que si tu perro tiene miedo O tiene pánico A los petardos Cuando estés en casa Bueno a ver Evidentemente Si tu perro tiene miedo O pánico No se te ocurra salir a la calle Con petardos fuera ¿Vale? Eso se supone que es sentido común ¿Vale? Aunque déjame decirte Que sentido común Hay poco Pero bueno Eso sería el primer paso No se te ocurra salir Con tu perro Habiendo petardos fuera Sé que hay zonas Que en mitad de Barcelona O las poblaciones así Más grandes O incluso en pueblos En los que evidentemente Si tu vives en mitad del pueblo O en mitad de la ciudad Te va a ser muy complicado No salir Sin que haya petardos Estos días ¿Vale? Entonces bueno Intenta elegir horas En las que haya Lo mínimo posible O irte a zonas Paseando con tu perro O aunque sean un poco más lejos Pero que al menos No esté tan expuesto A los petardos ¿Vale? Y que salga lo mínimo posible Estos días Pues bueno Si tu perro tiene mucho miedo Y tal Pues lo mínimo posible Pipi caca y para arriba Y ya saldrás más Cuando termine Toda esa locura De los petardos ¿Vale? Luego El tema de Y ojo Y si tu perro tiene mucho mucho miedo Rojando el pánico Y no quiere salir Sobre todo esa noche de San Juan En la que es una verdadera tortura Porque es como si Ellos O sea Ellos lo escuchan Como si nosotros Estuviéramos metidos En medio de una guerra ¿Vale? De hecho Fíjate Hay un experimento también Que se hizo en otro país De un Como un casco Que era forma de perro Era Un experimento Para la gente de la calle Hacerle sentir Como un perro Entre comillas ¿Vale? Un poco ver el mundo Como lo vería un perro Pero no sabían Que era el tema de petardos Entonces se ponían El capuchón Y tenían los altavoces dentro Y entonces ponían El sonido de los petardos Como lo oye el perro Bueno Todas las personas No duraron Ni dos segundos Con el casco puesto Porque era realmente Insoportable Ese ruido Pues ahora Imaginaos O sea Eso se hizo Para concienciar a la gente De como realmente El perro vive El tema Esto es otro petardos Nosotros seríamos Incapaces De aguantar Ese ruido Como son capaces Los perros Así que tenemos Que tener un poco De empatía Y mucho 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 cuidado Con este tema Si tu perro Tiene pánico Y no quiere salir Esa noche Ni siquiera Para hacer pipi Y se lo hace en casa Da igual Esa noche Da igual O sea es mejor Que se haga pipi en casa O que haga caga en casa Que no El que le den Otaca corazón en la calle Y se te quede ¿Vale? Como digo Esto depende De los niveles Hay diferentes niveles De miedo Y de pánico Y todo Digo en casos extremos Pero bueno Hay casos extremos Porque hay perros Que han muerto De un infarto Por el tema De los petardos Bastantes Cada año Luego Si no llega a ese extremo Pero si que tiene miedo Tiene ansiedad Pues busca un lugar De la casa En la que pueda estar Lo más tranquilo posible Hay muchos perros Que les gusta mucho El lavabo No me preguntes Por qué Quizá porque está más aislado Y nuevamente suele estar En una zona de la casa Donde no está tan expuesta A la calle Entonces es un buen lugar Para que puedan estar Y aparte les gusta mucho Meterse en la bañera Si tu perro Cuando le da un ataque De pánico De miedo Se mete en la bañera Déjalo No lo saques No lo fuerces Déjalo porque Él va a buscar La zona donde se crea Donde pueda estar Más seguro Si se mete debajo De la cama Déjalo que esté Debajo de la cama De forma tranquila Ponle su mantita Ponle Incluso Ponle agua ¿Vale? Incluso un poco de comida Y déjalo que esté tranquilo En la zona donde Él haya elegido Si la zona Donde elige Que elige tu perro Para pasar el miedo Es a tu lado Déjalo que esté a tu lado Yo siempre recomiendo Que no se consuele A nivel de pena O sea De que A nivel de una energía Así muy Muy débil De pobrecito de mí Sino que Estate contigo Acarícialo Dale un masaje Reconfortalo Pero con una energía De seguridad O sea De que Tienes que transmitirle A tu perro Que no pasa nada Que bueno Que tú sabes Que no pasa nada Que son petardos Que no estamos En ninguna Para el conflicto No hay ningún peligro Para el perro Entonces El perro Viene a ti Porque busca Esa seguridad Que a él le falta Entonces tú tienes Que procurar darle Esa seguridad Que a él le falta No le des más pena ¿Vale? O sea No le des más energía De la que él ya tiene De la mala ¿Vale? De la débil De la insegura De la De la de temblores De ¿Sabes? No No hace falta Que sumemos Ese tipo de energía A la que ya tiene el perro Sino que Busca O sea Reconforta a tu perro Con una energía Más calmada ¿Sabes? Funciona muy bien Pues Masajes así Lentos Circulares Hace que se relaje ¿Vale? Pero como digo No en plan No hay pobrecito De mí Que pena ¿Sabes? Intenta evitar Ese tipo de energías Pero sí que reconforta A tu perro Para que pueda estar bien Si tienes transportín No es un Seguramente Va a buscar El transportín Porque se sentirá Más seguro Si puedes Si puedes poner El transportín En una zona De la casa Donde menos Escuchen Los petardos En la habitación En el lavabo Y te digo Busca la zona De la casa Donde menos Escuche Donde puedes bajar Las persianas Sin que demoras De calor También Y si no Baja todas las persianas Y ponte el aire acondicionado Pero Tienes que hacerlo Por tu perro ¿Vale? Si te vas Si vas a salir Esa noche San Juan Y vas a dejar Solo Que no te lo recomiendo ¿Vale? Si tu perro está En un estado de pánico Muy alto No te recomiendo Que lo dejes solo Porque te va a necesitar ¿Vale? Pero Si te vas Y lo dejas solo Asegúrate De que todas las ventanas Estén cerradas De que las puertas Estén bien cerradas Las persianas Fíjate bien De que no se pueda Autolesionar Con nada De lo que tengas en casa ¿Vale? O sea Asegura muy bien Muy bien esta parte Porque Sobre todo El piso es el más complicado ¿Vale? Porque si hicieron La ventana y persiana Es imposible Bueno No es posible No es imposible Mira Ahora me acabo de venir Aunque cierres la persiana Cierra la ventana ¿Vale? Porque los perros Son capaces de abrir La persiana En un estado de pánico Y saltar ¿Vale? O sea Que si te vas a ir Cierra la ventana De cristal Y luego la persiana A tope ¿Vale? Como si no hubiera nadie en casa Y dejar el acondicionado puesto Para que tu perro no se muera el calor Evidentemente Y si te vas a ir O estás en casa También puedes poner música de fondo Música relajante ¿Vale? O sea Tú tienes que crear un estado Un ambiente de calma Y relajación Para que el perro Bueno Pues esté O sufra lo menos posible ¿Vale? Evidentemente Si tú vives en una casa Con jardín Y tu perro está afuera No se te ocurra Dejar al perro en el jardín La noche de San Juan ¿Vale? Ni ninguna de estas noches Son centenares Los perros de casas Que se escapan Presos del pánico ¿Vale? Porque encima No pueden entrar en casa Y entonces no encuentran Ningún cobijo Donde Donde resguardarse De ese bombardeo Que ellos están teniendo Yo aquí Que vivo en una Urbanización Cada año Me encuentro perros abandonados O sea Perros que se han escapado ¿Vale? O sea La noche después de San Juan Y los días siguientes Siempre te encuentras perros Que se han escapado ¿Vale? O sea Perros del pánico Y ojo porque luego Vienen también los atropellos Y todo esto Así que por favor Si tienes Si vives en una casa Con tu perro En tu jardín Deja al perro dormir Dentro en casa Déjalo dentro No pasa nada ¿Vale? Lo más importante Es la salud de tu perro Y poco más Porque te digo En la red Hay muchos Muchísimos consejos Te digo La gran mayoría Están bastante bien Intenta pasar Lo mejor posible Intenta hacer Que tu perro Pase Esta noche De San Juan Pues lo más Lleva de la posible Como digo Tu prioridad Número uno Debería ser La seguridad De tu perro Así que nada Yo te dejo Ya me contaréis Que tal Que tal pasáis La noche De San Juan Luego también Hay pequeñas ayudas Como son las suaves de bar Como son el collar De peromonas Como Hay diferentes cosas Que se pueden Se pueden añadir Digamos Como complemento Nunca como una pauta fija Ni como un ejercicio fijo Pero si que pueden ayudar Para que el cerebro Se relaje Luego hay diferentes olores Que hay estudios Que se han comprobado Que Pues no Pues te relajan Y bueno Son cosas Que se pueden utilizar Pero ya te digo Lo más importante Es que si tienes Un perro Que tiene este problema No lo dejes Hasta la última hora Y luego entres en pánico Porque no sabes Que hacer No Ven a trabajar Desde ya Para ya El año que viene ¿Ok? Así que nada Yo os dejo aquí Que están aquí Todos tirados Los tres negros Y la blanca Están aquí Pero eso es el calor También Y eso que aquí dentro Pues está medianamente Entre comillas bien Y nada Que paséis una muy buena noche De San Juan Que cuidar mucho De vuestros perros ¿Vale? Es una noche complicada Y sobre todo Te digo No lo saquéis A horas en las que hayan Mucho esperado Siempre que podáis Porque hay formas Que no se pueden Que paséis buena verbena ¿Vale? Venga Hasta luego Chao, chao